Cómo eliminar una mancha de licor. Si se te ha manchado alguna prenda con algún licor o bebida que lo contenga, te aconsejamos que pruebe estos dos trucos. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Estos trucos son casi 100% seguros. Elige el que más te convenga, teniendo en cuenta los elementos que tienes en casa. 1. Empapa la prenda con agua mezclada con 2 cucharadas de glicerina. Luego, enjuaga con agua con vinagre en partes iguales y procede a lavar como de costumbre. 2. Apenas ocurra la mancha, moja con agua y luego frota con un paño embebido en alcohol de 90 grados. Si aún queda algún cerco, frota una mezcla de agua oxigenada diluida en agua y lava. Nota, si tienes alguna duda con respecto a la resistencia del tejido manchado al producto que vas a utilizar para eliminar la mancha, prueba la reacción en algún lugar poco visible. 1. Empapa la prenda con agua mezclada con 2 cucharadas de glicerina. 1. Empapa la prenda con agua mezclada con 2 cucharadas de glicerina. 2. Empapa la prenda con agua mezclada con 2 cucharadas de glicerina. 2. Empapa la prenda con agua mezclada con 2 cucharadas de glicerina. 2. Empapa la prenda con agua mezclada con 2 cucharadas de glicerina. 2. Empapa la prenda con 2 cucharadas de glicerina. 3. Empapa la prenda con 2 cucharadas de glicerina. Gracias por ver el video.